desafortunadamente hoy en el mundo del ciclismo no iniciamos con buenas noticias desde biciclifos me apena a tener que darles esta terrible noticia y es el fallecimiento del ciclista profesional del team bahrain victorius gino mader con 26 años ayer en la etapa reina de este tour de suiza cuando procedía a descender el álbum paz un premio fuera de categoría perdió el control de su bicicleta en una curva en una maldita curva diría yo salió hacia un barranco cayó muchos metros los médicos descendieron y lo encontraron inconsciente hicieron sus procedimientos de reanimación el estado de gino era crítico y fue llevado en helicóptero al hospital más cercano donde por muchas horas estuvieron luchando por salvarle la vida pero el equipo hace una hora acaba de confirmar que gino desafortunadamente nos ha dejado siento un nudo en la garganta tener que decirlo pero amo el ciclismo y sé que tiene muchos en momentos difíciles por las caídas pero está siento que nos ha tocado a todos por ser un ciclista lleno de sonrisas lleno de mucha pasión por su deporte por lo que hace y es que ningún ciclista debería morir a raíz de una caída pero como dicen por ahí murió haciendo lo que más le gustaba pasen la tumba de gino madre y hoy acá en biciclifos todos nuestros resúmenes estarán dedicados a él vamos a tener una viñeta en signo de luto en los vídeos y créanme que me siento mal me siento con el alma quebrada por esto por gino madre porque era un ciclista que no merecía morir de esta manera paz en la tumba de gino madre y mucha fortaleza para sus familiares amigos seres queridos y miembros del equipo team baraine victorios desde colombia mi nombre es william porras y les envío un saludo de condolencia con esta lamentable noticia dios los bendiga gracias por ver el video Gracias.